Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Nuestra misión en esta oportunidad realmente es de solidaridad. Ya estamos identificados dentro de nuestra Brigada al Día. Cuando vea la nota que le vayamos a presentar, la historia definitivamente le va a mover el corazón. Se trata de una mujer. Resulta que ella ha llegado desde el Asunta hasta nuestra casa televisiva y la requiere junto a su esposo definitivamente toda la solidaridad, ayuda y compromiso suyo posible. Tiene aproximadamente el 40% de su cuerpo quemado. La historia, después de contársela, nos va a reflejar acá, dentro de nuestros estudios, también el esposo y la señora. Para doña Paulina Churras, recordar lo que vivió hace un año atrás es revivir el momento traumático que le costó perder un hijo y quedar en estas condiciones con cicatrices que le marcan de por vida en más del 50% del dorso. Me estuve cocinando, estuve con dos de mis hijitos, otros dos han ido a la escuela, otro estaba conmigo. Me estuve cocinando, uno nomás ha reventado la manguera. Y después a mi hijito le he botado, afuera por encima de los juegos. Pero al otro mi hijito, igual tú querías hacerlo, ya no podía, porque era pesado. Le he empujado por medio de los juegos. Las cicatrices en su cuerpo son lo de menos para doña Paulina. El principal inconveniente es que luego de recuperarse de las quemaduras de tercer grado que afectan sus dos brazos, estos quedaron así, sin poder moverlos, como si tuviera un yeso. Necesito que me ayuden, ya no tengo dinero, pásame curar, necesito cirugía plástica, necesito. No puedo moverle las manos, nada. Estas heridas no solo son físicas en doña Paulina, la convierten en una persona discapacitada, toda vez que tal como podemos ver en las imágenes, por sí misma no puede ni siquiera limpiarse la nariz. Ni qué decir de vestirse o valerse por sí misma, a excepción de movilizarse de un lugar a otro. En la casa estoy metida, en la casa. No me pongo ni ropa, no hago nada. Mi esposo me hace comer, me baña, me lleva al baño. Y estoy en la cama, he estado todo el tiempo. La dramática situación que vive esta familia es compartida por todos sus miembros, desde los más pequeños, que no pueden recibir el caluroso abrazo de la madre y también por el padre, que debe cuidar de su esposa como si fuera una niña más. Yo sobro todos los días, bañándole, cocinando, lavando su papá para mis hijos. Todos los días tengo que bañarle a ella, penarle su cabellito. Por favor, quiero que me ayuden. Con la madre incapacitada para poder trabajar y siendo don Valeriano el único que genera los recursos económicos en esta familia, las necesidades son innumerables para ellos. La rehabilitación debe ser unos 50 mil, así me ha dicho el médico hoy día a ir a un doctor. Solo una partita me ha dicho 14 mil. Lo principal que requiere doña Paulina es una cirugía reconstructiva en los dos brazos, la misma que tendría un costo aproximado de 14 mil bolivianos, dinero que no tiene la familia. Hermanos, hermanos, ayúdenme para volver a recuperarme, no hago nada, no hago nada solo, estoy en un ringón sentado. Por favor, hermanos, hermanos, ayúdenme, colabórenme, por favor. Los deseos de poder superarse y mejorar su calidad de vida les sobra. Lo que necesitan es su ayuda y cualquier colaboración no les caería nada mal. Las ayudas y donaciones de cualquier tipo puedan hacerlas llegar comunicándose al teléfono celular 725-93-344. Y dentro de esta historia usted ve dos lados. El primero, una madre que evidentemente antes de salvarse intenta salvar a sus hijos. Y por otro lado, el amor de una pareja. ¿Qué serían si no estuviera su esposo al lado? La cambia, le ayuda, le cubre muchas de las necesidades porque como usted ha apreciado no puede hacer las cosas sola. Ahora, don Valeriano Capurata, mi esposo está junto a nosotros, bienvenido, doña Paulina Chura, la persona que ha sufrido justamente las quemaduras. Don Valeriano, yo quiero iniciar con usted y yo por favor quiero pedirle que me cuente un poco más a profundidad del tema de las necesidades por las que están atravesando. Bien, nos explicaba en la nota, ya no tienen los recursos económicos. Buenos días. Buen día, señor periodista. En primer lugar, quiero dar gracias a la red Bolivisión. Yo sé que usted, hermano Héctor, ayuda suficientemente a los enfermos, pero ahora yo te pido por favor que me ayudes y que me apoyes. Yo sufro tanto como hace, ya te he dicho, sufro harto. Trabajo, tengo que lavar ropa, tengo que cocinar, tengo que atenderle a ella, no tengo plata lo suficiente, ya no trabajo bien como antes trabajaba, porque tengo que estar preocupado de ella, como está ella, o está llorando. He sufrido, he sufrido demasiado. Por favor, pido ayuda. He sufrido demasiado, pero por favor, ayúdeme, señor. Don Valeriano, vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestra brigada. Disculpen la emoción, pero es que es inevitable pensar en toda la situación que está atravesando la familia. Doña Paulina, yo quiero que le relate un poco más, a tiempo de darle los buenos días otra vez, que le relate a la gente aquel momento. Yo sé que es difícil de recordarlo, pero yo quiero destacar ese amor desmedido que tiene una madre, por sobre todas las cosas. ¿Cómo están sus niños? Están en el asunto. ¿Están en el asunto a los dos? Sí, tres están en el asunto. ¿Los ha salvado a los dos? Sí, a uno he salvado, pero a uno también. He querido salvar, pero ya no he podido. Por medio del juego le he empujado, pero se ha muerto, se ha ido. Solamente me quedan tres. Hay la pérdida de uno de sus hijos. ¿Qué es lo que necesitamos, don Valeriano? Ahorita, solamente necesito dinero para hacer curar a mi señora. Nada más, señora. Le pido que suba un poco más, don Valeriano, el micrófono, por favor. Solamente yo pido ayuda para hacer curar a mi señora. Ella sufre harto. Todos los días está llorando, llorando. Yo le digo, no llores, yo te voy a hacer curar. Voy a hacer todo lo posible, le digo. Pero como no tengo, solamente le doy ánimos. Pero por eso lo he traído aquí a la Red Bolivisión, para que el joven Héctor ayude a todo. He visto en la tele que ayuda a mucha gente. Tanta gente viene a la televisión. He visto. De esa manera he venido aquí a la Red Bolivisión. ¿Cuánto dinero necesita? No sé, no sabemos. Aproximadamente necesitamos unos... Me ha dicho el médico, va a ser 50 mil o más. Así me ha dicho. Solamente una partecita que tiene que hacer el transporte. ¿50 mil bolivianos? Sí. Una partecita me ha dicho, ¿cuál es? O digo, 14 mil. Nada más. Dijo que iba a operar el doctor por etapas. Por etapas. Tiene que ir haciendo cirugías por etapas. Son cirugías reconstructivas. Porque claro, hay que tratar de regenerar el tejido que tiene en estos momentos dañado. Acá, doña Paulina. Son 7 con 10 minutos. Convocamos a toda la gente que nos sintoniza en diferentes partes del país. Yo les pido, por favor, puedan ayudar a la señora. Es realmente una situación bien crítica por la que está atravesando. Ustedes saben, hay un niño que ha perdido la vida en medio de todo este incendio. Ella ha intentado salvar. 7-25-9-33-44 es el número de teléfono en el que usted puede contactarse. En este momento una de las coordinadoras tiene el celular para que le puedan ayudar. ¿Usted tiene un número de cuenta? En este momento no tengo, hermano Héctor, no tengo ni cuenta, nada. Pero yo más tarde creo que puedo sacar la cuenta. Les pedimos, por favor, a la gente que nos sintonice en diferentes partes del país. Al mediodía, en el noticiero, en la segunda edición, vamos a publicar el número de cuenta. En el transcurso de la mañana vamos a tratar de que pueda aperturarse una cuenta en alguna entidad bancaria. Para que de esta manera usted que nos sintonice en Oruro, en Potosí, en Tarija, en Chiquisaca, en Cochabamba, en Pando, en Beni, en Santa Cruz de la Sierra, pueda por favor colaborar a esta familia. Necesitan trabajar, necesitan generar recursos para mantener a la familia. Usted ha escuchado, don Valeriano, prácticamente ha hecho de todo. Inclusive en algún momento es lavar ropa porque él tiene que llevar el pan diario. Ayuda a su esposa, la señora evidentemente no solo está con este trauma por el incendio, sino que además tiene un trauma psicológico. Si hay alguna empresa que nos pueda colaborar, por favor, alguna entidad, nosotros realmente le vamos a agradecer mucho a usted que nos sintoniza. Absolutamente todo para nosotros sirve para poderle devolver a ella la movilidad que necesita después de este trágico suceso. Bueno, le agradezco mucho, doña Paulina, por estar junto a nosotros. Vamos a conseguirlo, lo vamos a hacer y como siempre yo le pido que tenga mucha fe, pero mucha fe. Gran madre, definitivamente, que imagínese, aquí tenemos otro gran papá, gran esposo. Esto es lo que se denomina, yo creo, el amor verdadero. Cuando una pareja está junta a pesar de cualquier tipo de adversidad. Don Valeriano Capurata, le agradezco mucho. Doña Paulina Chura, gracias por confiar en el Día de Bolivisión. Aguardamos por la solidaridad de la gente y yo estoy seguro que lo vamos a lograr dentro de nuestra Brigada al Día. Porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día.